Y miles de peregrinos caminan hacia Javier. En Navarra se celebra este fin de semana la primera de las dos Javieradas de 2013. Por fe, por alguna promesa, por tradición, por deporte... Son muchas las razones que mueven a estos caminantes que tienen por destino Javier. Los más madrugadores de la Ribera y Tierra Estella partieron ayer. Otros han salido esta madrugada. Todos llegaron mañana a la explanada del castillo para participar en la misa que oficiará el arzobispo de Pamplona, Javier Pérez.